Noviembre 2010, Catedral de Toluca, México. La boda presidencial se efectuaba con la máxima sobriedad. Son circunstancias en tu familia, digo, mis papás se casaron después de tenernos a Fernanda y a mí, y luego, bueno, pues se divorciaron, ni modo, no pasó, no funcionó y se acabó, y luego mi mamá rehizo su vida con Enrique. La anulación, o como la novia definió, invalidez de su anterior matrimonio, públicamente era caso cerrado, que no hubo amonestaciones, anillo ni lazo, en esa boda íntima en la iglesia de Fátima, fue el argumento. Ella llegó incluso, incluso, a mentir respecto de las condiciones en las cuales se celebró el sacramento, para tratar de dar elementos para la anulidad, me parece terrible. Yo pienso que no se tentó el corazón, y eso, qué difícil, no tentarse el corazón en meter a alguien en un problema. Todo México observamos las imágenes de la boda entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, pero entonces, ignorábamos que meses antes, apoyado por el obispo de Parral, el padre Salinas había viajado hasta Roma para iniciar un proceso de defensa. Llevaba consigo el testimonio, nada menos que del güero Castro. El güero le dio un video de la boda, el güero le ayudó mucho, el güero estaba, pues, veía la, 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 pues, qué te puedo decir, la injusticia, él le dio video, carta y fotos. El propio José Alberto Castro narraba en esa carta los detalles de su boda íntima. Por primera vez, y en exclusiva para Despierta América, revelamos las fotos originales que el padre José Luis presentó como parte de su defensa. En ellas se observa una Angélica Rivera vestida en pantalón y blusa blancos, el novio de traje, y parte de la familia grabando el que se suponía sería el día más importante de su vida en común. Determinante es también que quien oficia la boda no es el padre Salinas, sino el párroco de la iglesia, incluso esta foto donde la pareja demuestra su cariño ante los muy contados testigos. Se había casado con todas las de la ley en la parroquia de Fátima, en la colonia Condesa, por indicaciones del padre José Luis, que era su amigo de los dos. El padre Salinas finalmente fue lanzado al ostracismo sin tener ninguna culpa. Él actuó de buena fe, él los casó, él hizo todos los trámites de manera generosa y con su servicio pastoral, y finalmente se convirtió en un mártir de Angélica Rivera. Como evocando la boda de Fátima, la boda en Toluca se celebró a puerta cerrada y con muy pocos invitados. Las imágenes que vemos fueron entregadas, las mismas, a toda la prensa nacional. No incluyeron el momento cumbre, el del sacramento. En la ceremonia aquella de Toluca, entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, el momento en que uno y otro le dicen, yo te acepto a ti, Angélica Rivera, como mi esposa, y prometo cuidarte y respetarte y todo lo que ya saben. Y Angélica Rivera dice lo mismo. Nunca vimos un video completo de la ceremonia. Y en el momento clave, o sea, en el momento en donde se va a dar el gran matrimonio, la gran ceremonia, no tienes acceso a lo que confirma que sí realmente era un matrimonio. Yo creo que es muy legítimo decir que hay una duda sobre la legitimidad y legalidad de esa boda en Toluca entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. ¿Por qué, pese a la controversia y la entonces oficial anulación del matrimonio anterior, Enrique y Angélica no mostraron el momento de la unión sacramental? ¿Sería posible que el proceso iniciado por el padre Salinas hubiera detenido en discreción la celebración de esa boda? Te voy a decir lo que me dijo a mí el padre José Luis, directamente. Que le habló al obispo que celebró ese supuesto matrimonio y le dijo, porque eran amigos. Oye, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Sabes qué le respondió el actual arzobispo de Chihuahua? No te preocupes, fue solo una bendición. De ser esto cierto, ¿a quién está unida Angélica Rivera en sagrado matrimonio? El Güero Castro y Angélica Rivera siguen sacramentalmente casados por la iglesia. El vínculo matrimonial permanece vigente y por lo tanto, lo que supuestamente celebraron en Toluca no tiene ningún valor sacramental. Que nos muestren el acta, que nos muestren el acta de la sacramental para ver quién la firmó. Un acta sacramental como esta, que consta en los archivos de la iglesia de Fátima y en el expediente de defensa del padre Salinas. El primer mensaje de nuestro candidato. Marzo del 2012, inicia la campaña presidencial de Enrique. Su esposa lo acompañaba y compartía momentos muy personales. Entonces, nadie dudaba que ese amor fuera real. Llegando a la casa, muy contentos por el día de hoy. Primer día de repente. Vamos a saludar a los niños. Gracias por acompañarnos. Cenamos, nos bañamos, nos vamos a dormir. Tendrían que ser dignos de un Oscar los dos. O sea, no tendrían que... El TV y novelas también se lo hubiera llevado a él entonces. Era un momento en el que tenían todo este ánimo, todas estas ganas de hacer algo en la vida política. 13 de marzo 2013, Roma. José Bergoglio es nombrado papa. 13 de marzo 2013, México. El mismo día, el padre Salinas recibía la sentencia de la Rota Romana, la máxima autoridad eclesiástica ante el Vaticano. En ella, sentenciaba al juicio que lo acusaba de simular la boda de Angélica y José Alberto Castro, un graso simulacro de justicia, carente de pruebas en su contra. Destrozaron el ministerio de un sacerdote y después incluso su propia vida. Por donde veas tú el caso, es una injusticia lo que se le cometió al padre Salinas. Y lo peor es que Angélica Rivera, que era amiga del padre Salinas, nunca mencionó nada, nunca dijo nada. Enrique ganó la presidencia de México. El padre Salinas nunca fue reintegrado a su ministerio. Intentó hacer efectiva la sentencia de justicia. Envió una última carta al papa Francisco. Y en esa carta él le cuenta todo. Y le pide entonces que intervenga. Lamentablemente el papa no intervino. José Luis Salinas murió en octubre del 2015, sabiendo que el papa Francisco vendría a México, esperando escuchar a su caso, lo regresar al ministerio. Pero eso nunca sucedió. En el próximo capítulo de El Nido de la Gaviota... Le cortaron las alas a la gaviota. Se las cortó solas. Yo creo que ella se las cortó, tomó una mala decisión. Sube la fotografía y bueno, lo que lo acaban. Me llamó llorando. El Nido de la Gaviota. Los pinos son de ramas muy altas.